Bienvenidos a un nuevo vídeo familia. Hoy les voy a enseñar cómo hice este increíble preset en Live2Mobile. Estas son unas fotos de ejemplos, antes y después usando este filtro. Le estaré dejando el link en la descripción para que lo descarguen. Recuerden que la contraseña estará en esquina superior derecha de la pantalla. Antes de empezar, recuerden suscribirse para más vídeos. Se lo agradecería un montón. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.